Yo soy aquel que muchos años pasó Sin amor y sin fe, sin conocer al Señor Era mi vida llegó, cuando menos pensé Ya en el atardecer, cuando se oculta el sol Mi nombre Jesús pronunció Y me dijo, ven, yo soy la resurrección Y yo la vida te daré Ven, que en ti quiero volcar Todo mi amor, el más puro que hay Ven, escucha mi voz Aún es tiempo si quieres Yo te quiero salvar Aún es tiempo si quieres Yo te quiero salvar El tema de hoy es invitarlos a la formalización de la organización denominada La red social de la ayuda mutua con Cristo Jesús y María Inmaculada Se deben hacer todos los trámites concernientes ante el Estado Para crearle la personería jurídica a esta red social de la ayuda mutua Que es un modelo de desarrollo económico alternativo De muchos beneficios para todos sus afiliados Primero que todo Las personas interesadas deben inscribirse Llenando un formulario En la cual indique Cuáles son Las cosas Los conocimientos Y demás actividades posibles Con las que usted quiera participar En esta red social de la ayuda mutua Ya tenemos Nueve cosas en común De las cuales Usted puede hacer parte En la red social de la ayuda mutua En la cual va a hacer una oferta Y también va a exigir una demanda de servicios Después de este paso Participar Por lo menos Durante seis meses De todas las actividades De la red social de la ayuda mutua Porque Allí Hay soluciones De muchas índoles Y actividades Que lo pueden beneficiar Los aportes Ustedes lo pueden hacer El más fácil Y el inicial Son los intercambios De conocimientos A nivel Artesanal Técnico Tecnológico Profesional De magister O de doctorado También están puestas en común Otras cosas como La mano de obra directa Para producir bienes y servicios Para producir bienes y servicios De manera que usted puede participar En alguno de los programas Donde usted aporta Una mano de obra directa También puede aportar Bienes muebles Para el desarrollo De muchas actividades Como por ejemplo Aportar en calidad de préstamo Vehículos Vehículos Que le puedan dar movilidad A las actividades que desarrolla Esta organización También se pone en común Infraestructuras Pequeñas Medianas Y grandes Para Entrar A ayudarse Unos con otros Por supuesto Están las herramientas Pequeñas Medianas Y grandes Que sirven para resolver Muchos problemas De la ayuda mutua De todos los afiliados Se pueden aportar Los conocimientos Las experiencias Para sobrevivir En estados calamitosos De emergencia De desastres De Situaciones Naturales Que afectan A toda una población En la cual Los socios Son los primeros En apoyarse Pero también Salen A apoyar A muchas otras personas En estado De dificultad Por eso es importante Que usted participe En este ensayo De seis meses Donde Por supuesto Tiene que hacer un listado De las cosas Que las cuales usted Quiere participar De las cuales También usted Va a aportar Sus Conocimientos Sus Herramientas Sus Infraestructuras Y Muy importante Recalcar Que estos Estos Aportes De infraestructuras De herramientas Y Y Y Y Conocimientos Todo es gratuito Nada Se pierde Usted es El propietario De sus bienes Materiales Muebles E insumos Pero Sus aportes Se miden Todo En tiempo En la organización Red social De la ayuda mutua Se usa El intercambio De tiempo Para medir Todas Las transacciones Que existan Dentro De La organización En Entre un benefactor Y un beneficiario Esto Por eso Estos bonos Horas Se miden En términos De tiempo De media De un cuarto de hora De media hora De una hora De dos horas De cinco horas De diez horas De veinte horas De cincuenta horas Hasta de cien horas Porque dentro de la organización Todo se trabaja con tiempo Supongamos que la organización Para producir Actividades Y generar ingresos Trabaja En la elaboración De algún producto Comestible Todo Dentro de la organización Se miden Tiempo Pero El producto Final Se puede Canalizar Dentro de los mismos Afiliados O Venderlos Dentro de los No afiliados Y ahí es donde ya Entonces no se usa El tiempo Sino que se utiliza El billete Que use El país El sistema monetario Que use El país Donde se está Aplicando este modelo De desarrollo Económico Alternativo Este es un ejemplo Muy viable Por ejemplo Para los desplazados Por la violencia En Colombia Para los refugiados Venezolanos En Colombia Para los refugiados De europeos Que llegan Huyendo a Europa Y que se tienen que quedar Cruzados En una carrepita Esperando que el gobierno Les lleve Un desayuno Un almuerzo Una comidita Y el almuerzo Y unas frazaditas Y etc. No, no, no Aquí no es eso Aquí se trata Que esos refugiados Por ejemplo Europeos O colombianos O de muchas partes Puedan generar producción De bienes y servicios Dentro de los mismos Personales Que están ahí Esperando Encontrar una solución A su dramática Situación De haberlos Desplazados De sus tierras Y entonces Esa producción Pues es obvio Que primero Debe beneficiar A las personas Que están afiliadas Pero aquellos excedentes Que puedan servir Para producir ingresos Se le venden A la población En el país O en el lugar Donde están refugiados Por ejemplo Y con eso Empieza a generar Toda una economía Y por eso Es que se llama Modelo de desarrollo Económico Alternativo Pero no es esperar A que el gobierno Le mande una sumita mensual En el caso De los guerrilleros Malévoros De Colombia En que esperan Es que el gobierno Les mande dos millones Y cien mil pesos Para poderlos Gastárselos en ron Y se acabó todo No, 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 no Aquí es generar producción Con lo que se tenga Con las cosas Que están aportadas De manera Gratuita A la red social De la ayuda mutua Sin perder la propiedad Otra cosa Es que usted Ya decida De modo propio Sin presiones Y si Y si Y por su propia voluntad Que lo quiere donar Eso ya es otra cosa Si usted lo quiere donar Bienvenido sea Pero usted No pierde su propiedad Usted lo que está haciendo Es proporcionar Unos insumos Unas herramientas Unas infraestructuras Para producir bienes Y servicios Que favorezcan Primero a los afiliados De la red social De la ayuda mutua Y después A las personas No afiliadas ¿Cómo se adquieren Estos bonos ahora? Pues también es muy sencillo Dentro de esta organización Existen programas sociales Tendientes A ayudar Por ejemplo A personas En pobreza Extrema Y en Y a pobreza Y a personas En pobreza De esta manera Es que se adquieren Los bonos ahora Los bienes Los bonos ahora Es que usted Debe adquirir Los bonos ahora Porque se establece Un intercambio En que usted Paga tiempo Y yo pago tiempo Usted paga tiempo Y yo pago tiempo Entonces con los bonos Hay que adquirirlos Como de una forma Así como usted Va a una empresa Del sistema capitalista O del sistema comunista Y trabaja 15 días Y a los 15 días Le pagan un salario Lo mismo Aquí desarrolla Una actividad social Prioritaria Comunitaria Para generar ingresos De bonos ahora Con las cuales Usted también Va a pagar Los servicios Recuerdense Que ningún ser humano Tiene la total La totalidad De los conocimientos Sino que requiere De la ayuda De los conocimientos De otra persona Por eso es que El uno Se ayuda Con el otro Por eso es que El prójimo Necesita del otro Necesita del otro Y esta es la manera Que estamos Impulsando E invitándolo a usted A que ayude A la formalización De esta organización Es muy importante Que usted estudie Las bondades del sistema Por qué Por qué Por qué es importante Participar y afiliarse A esta organización Social Comunitaria Porque no se trate De que usted sea un desempleado Que sea un señor De extrema pobreza O pobreza Sino que Todos nos necesitamos Unos con otros Todos podemos Podemos resolver Nuestros problemas Y esos problemas Los podemos Solucionar Afiliándonos A la organización Y buscando Dentro de la Organización Cuáles son Las personas Que le pueden aportar Esos conocimientos Ya Al principio Dicimos Qué tipo de conocimientos Claro que usted tiene Que clasificar sus conocimientos De manera que Para formalizar Esta organización Red social De la ayuda mutua Con Cristo Jesús Y María Inmaculada Es necesario Participar De la asamblea general Y hay tres formas Como usted puede participar De la asamblea general Primero Hay tres organizaciones Que forman La asamblea La asamblea general Uno es el ente Planeador Que aquí Lo hemos considerado Como un ente cooperativo Que se llama La asociación De trabajos agrupados Para el desarrollo Y protección Del medio ambiente Es el ente Planeador Que indica A la organización total ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué afiliados hay? ¿Qué conocimientos hay? ¿Cuántas infraestructuras Tenemos? ¿Cuántas herramientas? ¿Por dónde se debe empezar? Otro excelente ejecutor Que aquí lo denominamos Las empresas barriales primarias Es el ejecutor Es el ejecutor Porque las empresas Barriales primarias También tienen una Organización territorial ¿Y cuál es esta organización Territorial? Empieza por Personas Que viven en conjuntos Residenciales cerrados Personas 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 que habitan Por barrios Que están interesados En el sistema Alternativo Personas Organizadas Por municipios Personas organizadas Por capitales De departamentos Personas organizadas Por regiones Colombianas Que son cuatro Y al final Una organización Nacional De la red social De la ayuda mutua Y posteriormente Hacer organizaciones Internacionales Por países Eso es pedir mucho Pero Hay que plantearlo Y tercero Está el ente de control Que se llama Fundación Red social De la ayuda mutua Con Cristo Jesús Y María Inmaculada Que es una organización Encargada De Manejar Los capitales De trabajo De velar Por la emisión De los bonos Porque adentro De esta organización Está previsto El banco De la ayuda mutua Y esto ¿Por qué? Para Proporcionarle A los afiliados Que Con cierta Cantidad De bonos Los puedan convertir Al billete O papel Moneda Circulante Del país Porque No nos podemos meter Aquí en un hueco Y taparnos Y trabajar eso Bajo las alcantarillas ¿No? Hay que trabajar con el sistema Capitalista O comunista Donde habitamos Y ese sistema Pues hay que trabajar con las monedas Que circulan En ese En ese país Entonces Entonces la red social De la ayuda mutua De la ayuda mutua Ha previsto Que un porcentaje De esos bonos Hora Que se utilizan Para intercambio de tiempo Puedan ser convertidos A billetes Y de esa manera Usted también Tenga unos billetes Para comprar Para vender En el sistema Pero Observe muy bien No se trata Que aquí nos estamos esperando Que el gobierno Nos mande Y nos traiga aquí En una carpita El desayuno El almuerzo La comida Y dos O una o dos fracciones Covijas Para arropar No Aquí es aprovechar Todas esas Personas Desocupadas Que tienen Grandes conocimientos Herramientas Y etcétera Etétera Si no las tienen Esos desplazados Esos refugiados Pues los que están afiliados A la red social De la ayuda mutua Porque por eso le digo Hay Nueve Cosas Que se pueden poner En común Dentro de la organización De la red social De la ayuda mutua Con Cristo Jesús Y María Inmaculada De manera que Concluimos Que lo primero Que usted debe estudiar Cuáles son los beneficios Y para qué le sirve Y por qué usted se quiere Afiliar a eso Pues si no conoce Pues no entiende nada De lo que estamos Proponiendo acá Por eso Afílese Participe Le estamos dando Una gabela De seis meses Para que usted Conozca Claro Claro Para empezar una organización Ustedes requieren Algunos recursos Porque usted no puede Empezar una organización Con cero peso Porque tendría que irse A vivir A un sitio Fuera de la tierra De pronto En la luna Establecer un sistema Que usted pueda No utilizar billetes Pero aquí estamos Es en la tierra Y estamos pisando Terreno Y tenemos que Enfrentarnos A las realidades propias De nuestro país Y a las realidades propias De otros países Y a la situación Alarmante Que se nos avecina Lluvia de fuegos Erupción de volcanes Inundaciones Tsunamis Terremotos Caída del billete El billete va a desaparecer La marcación Con el microchip Todos esos detalles Sirven Aquí en este modelo De desarrollo Económico alternativo En este video Le hemos mostrado Las direcciones En las cuales Puede escribirlos Solicitar información Llenar el formulario E indicar Que es lo que Quiere usted participar En que días Puede participar En que horario Puede participar Porque esto no es solo Para desempleados No, no, no Usted puede ser ejecutivo De una gran empresa Y pertenecer Al red social De la ayuda mutua Y elegir un horario Entre las 24 horas De cual puede ayudar Entonces usted dice Yo puedo aportar Conocimientos De tal hora a tal hora De 3 de la mañana A 6 de la mañana Pues te aporta De esa hora Porque esa hora puede O lo puede aportar Solamente los fines de semana O el día de descanso O el día de descanso O etcétera, etcétera Usted hace un cronograma De actividades Tanto de conocimientos Como de bienes muebles E inmuebles De herramientas Etcétera, etcétera Que usted va a poner Al servicio De los afiliados Porque este es un proyecto Y un programa Para las personas afiliadas Y un programa En fin de las notificaciones Para las personas afiliadas Y la leyenda Y la leyenda Pérez Y la leyenda Esquerra Gracias por ver el video